Tenemos la participación en este momento y la comunicación con el ministro de Educación, Oscar Hugo Dávila. Importante definitivamente conocer la postura oficial. Ministro, buenas tardes, gracias por atender la llamada de TN Todo Noticias. Oscar Hugo López, el ministro de Educación, con nosotros acá en TN Todo Noticias. Importante recalcarle a la población guatemalteca que es parte del sector magisterial la que está manifestando. Afortunadamente hay buena parte de maestros que siguen impartiendo las clases, pero evidentemente existe un problema con este sector que están presionando de alguna manera para que se agilice el pacto colectivo. Pero la postura oficial, ¿cuál es? Lo escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alan. Un saludo muy especial para todos los televidentes de este especial canal. Quiero contarle que el tema de la manifestación que usted está haciendo de diferentes formas es un tema que afecta a los niños y a las comunidades con el proceso de estatismo. Tenemos más o menos mil maestros que están en huelga y como consecuencia hay más o menos unos 80 mil niños que no están recibiendo clases. No es cierto, como se ha leído en un medio de comunicación que son más o menos un millón, eso no es cierto. Sin embargo, el número que sea es un millón que nosotros debemos de darle la importancia del caso. Yo me reuní con ellos en la distancia material del día de ayer en la tarde para que les pusieran las interacciones y además para informarles que administrativamente yo iba a accionar y ya lo había empezado a hacer y que pues obviamente lo ideal era que regresaron a sus planes. Lamentablemente las medidas de hecho aumentaron, hizo mal con las instalaciones del Ministerio de Educación y le indicaron que seguirán otras acciones también de presión que no sabemos cuáles sean hasta que sea homologado. Ministro, muy importante el dato que usted nos ofrece acerca del promedio de estudiantes que no están recibiendo las clases 60 mil. La aclaración es muy importante porque efectivamente se había especulado que incluso más de un millón de niños estaban sin recibir las clases y esto venía a generar problema. Muy acertado también su comentario que independientemente si hablamos de un millón, más de un millón o de 60 mil, es importante agilizar las cosas para resolver la situación y que todo vuelva a la normalidad. Ahora, llama la atención también a la población en general que parecía que existía el diálogo en todo momento entre el sector magisterial y las autoridades de gobierno, las autoridades de educación. ¿Se rompe ese diálogo? ¿Por qué los maestros optan por tomar medidas de hecho? Si había el diálogo, si hubo, si bien es cierto hubo un par de manifestaciones, se recibió a la comisión y existía el diálogo entre las partes. ¿En qué momento se rompe? ¿Por qué llegar a medidas de hecho como esta? Bueno, en principio el diálogo siempre ha estado abierto. Nosotros hemos sido personas que estamos frente al Ministerio de Educación y que tenemos las puertas abiertas para poder resolver los problemas. No usamos la violencia como la medida de presión en la absoluto. Sin embargo, ellos yo creo que en forma equivocada han dirigido sus esfuerzos a presionar al Ministerio de Educación y nosotros ya no tenemos jurisdicción en el tema del pacto de inclusión que es ahora el Congreso de la República. El diálogo no está cerrado y todavía el día de ayer, como lo mencioné, me reuní con ellos, pero ellos consideraban que la presión debía de ir en diferentes puntos y uno de ellos era la toma de edificios, no sé cuáles más vayan a considerar el futuro, pero sí realmente me preocupa en el sentido de lo que está impactando al sistema y sobre todo que no podemos dejar que los niños no reciban sus planes. El diálogo sigue abierto, nosotros seguiremos platicando con ellos, pero también hemos rechazado públicamente las acciones de hecho que no solo afectan a los niños, sino que ahora a los usuarios del servicio del Ministerio de Educación. Ministro, ya para finalizar, lo que sí está claro es que independientemente que hablemos de maestros o no, están en su derecho de manifestar y eso es algo que está garantizado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Cualquier guatemalteco tiene el derecho de exigirle a las autoridades de gobierno porque finalmente fue el pueblo el que las puso en ese lugar. Ahora bien, usted es el responsable de la educación en nuestro país, y bien es cierto que de esta manera les cierran las puertas y toman sedes y no van a clases, ¿qué estrategia planea utilizar usted si no está funcionando lo que está haciendo en este momento? ¿Qué nueva estrategia, qué nueva ruta para poder llegar a buscar y encontrar esa solución inmediata que permita sobre todo que los niños vuelvan a recibir las clases? Bueno, en principio nosotros hemos anunciado acciones administrativas con quienes no estén trabajando y eso ha provocado que muchos regresen ya a sus aulas. Eso lo felicitamos a los profesores que han entendido esa condición. Segundo, nosotros a pesar que las direcciones departamentales y el despacho central ahora está cerrado, estamos operando administrativamente en otras instalaciones. No podemos decir cuáles, no queremos que nos las vayan a tomar nuevamente. Sin embargo, estamos operando y seguiremos en las discusiones y en el diálogo para que pongan estas medidas, sobre todo el regresar a dar clases porque a los que afectan es principalmente a los niños y los niños no tienen nada que ver en este tema. De manera que seguiremos en acciones administrativas levantando las actas, haciendo que los profesores devuelvan los días no elaborados y que en su efecto después de ya seguir un proceso administrativo correcto, podamos destituir a quienes no cumplan. Ministro, para finalizar, una última pregunta. Usted habla de un promedio de 60 mil estudiantes que no están recibiendo sus clases. Quiero hacerle esta pregunta. En la actualidad, ¿de qué cantidad de maestros estamos hablando a nivel nacional y de esa cantidad, de ese total de su universo? ¿Qué cantidad es la que no está trabajando en este momento? Seguramente no va a tener la cifra exacta, pero el promedio. Bueno, buena pregunta. Nosotros tenemos 134 mil maestros contratados. De esos 134 mil, aproximadamente 6 mil están en paros. No es ni siquiera el 4% del total, por un lado. Y esos 6 mil maestros atienden un promedio de 20 estudiantes cada uno. Estamos hablando entre 80 y 100 mil maestros. Perdón, 100 mil alumnos que no están siendo atendidos de un total de 3 millones 20 mil estudiantes. Entonces, en realidad, independientemente de que sean pocos o muchos, son importantes para el sistema educativo nacional y tienen el derecho de recibir su educación. Oscar Hugo López, el ministro de Educación en TN Todo Noticias. Muchas gracias, ministro, una vez más por atender la llamada de TN Todo Noticias. Un placer saludarlo como siempre. Gracias, amigo.